Tres capturas y una solicitud de antejuicio en contra de un diputado fueron realizadas hoy por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI. El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, interpuso una solicitud para retirarle la inmunidad al diputado Otto Roberto Kestler, integrante de la bancada Todos, por su presunta participación en el caso Negociantes de la Salud. Además, fueron detenidos Bayron Arana, quien fungió como subgerente de Prestaciones en Salud, Walter Linares, exdirector de la consulta externa del Hospital Autonomía, y quien fue detenido en julio del 2015, señalado de estar implicado en el caso Ixpisa y al médico especialista Erick Estrada. Con información de Claudia Palma e imágenes de Esvin García y Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.